Ya no hay muchas cosas que podamos simplemente hacer tú y yo Estos sueños podremos hacer realidad sin lastimarnos más Escuchamos tantas cosas que hablan sobre la felicidad Pero sabes que más de un camino puedes tomar Antes de perderme en ti voy a usar tu voz para seguir Haz que mis sueños, mis oídos tiemblen hasta el final Sigamos un camino sin marcar, nuestro primer momento entregar Como si fue, siendo un sueño sin poder romper Siguiendo lo que bien podría ser, considerado un destino cruel Las heridas del pasado borraré y avanzaré junto a ti